¡Buenos días! ¡Hola! Yo te saludo así. Hace mucha calor, ¿verdad? El día de hoy ha salido mucho el sol. Muy bien, chicos. Le digo a mi perrito, por mi cariño. Muy bien, chicos. Prende tu cámara, Valeria. Buenos días. Está presente el día de hoy Angie Coveñas, Fernanda Falla, Tiago Salinas, Kaeli Hernández, Gael Aguirre, Valeria Benítez y Benjamín Saucedo. Muy bien, chicos. ¡Presente, mi! ¡Presente! Buenos días para todos ustedes, chicos. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar el curso de áreas integradas, ¿verdad, chicos? Muy bien, nosotros ya hemos comenzado a trabajar, ¿verdad? Vamos a guardar silencio, guardamos nuestras cositas para comenzar a trabajar. Mi lucero le gusta siempre esta canción. ¿Recuerdan de qué estábamos hablando, chicos, nosotros? ¿De qué estamos trabajando? Los seres vivos, las plantas, ¿verdad, chicos? Los seres vivos, las plantas, ¿verdad, chicos? No se olviden que las plantas también son seres vivos, ¿verdad? Igual que nosotros. Vamos a cantar. Semillita, 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 que del cielo se cayó, y dormida, dormidita, enseguida se quedó. ¿Dónde está la dormilona? Un niñito preguntó, y las nubes contestaron, una planta ya creció. Semillita, 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 que del cielo se cayó, y dormida, dormidita, enseguida se quedó. ¿Dónde está la dormilona? Un niñito preguntó, y las nubes contestaron, una planta ya creció. Muy bien, chicos. Nosotros estamos hablando de qué, chicos? Nosotros estamos hablando de los seres vivos, las plantas, ¿verdad? El reino vegetal de las plantas, ¿verdad, chicos? Y sacamos las plantas, ¿verdad? Hemos trabajado la germinación, sí, la hemos trabajado la germinación, hemos visto ayer nuestras plantitas cómo están, ¿verdad? Y que la semilla necesita, para crecer, necesita del sol, del aire, necesita del agua y de la tierra para poder crecer, ¿verdad, chicos? Necesita de los cuatro elementos para que pueda germinar y pueda crecer una hermosa, y pueda convertirse en una hermosa planta, ¿verdad? Se convierte en una hermosa planta, ¿verdad? Ahí está nuestra plantita. ¿Y cuáles eran las partes de la planta? Tenemos la raíz, el tallo, las hojas, la flor y el fruto, ¿verdad, chicos? El tallo, la raíz, el tallo, las hojas, la flor y los frutos, ¿verdad, chicos? Esas son partes de la planta. Así como nosotros tenemos brazos, cabeza, tronco y piernas, las plantas también tienen sus partes, ¿verdad? Muy bien, ahí está. ¿Y cuáles son? Y todas las plantas eran iguales. A ver, Dylan y Valeria, todas las plantas eran iguales, chicos. ¿Todas son iguales? No, no. ¿Todas se parecen iguales? Hay diferentes tipos. Hay diferentes tipos de plantas. No, no, no. ¿Cuáles son los tipos? Los árboles, que tienen su tronco muy grande y muy duro, ¿verdad? Árboles. Y son muy, muy, muy altos, ¿verdad? Luego están los arbustos. Los arbustos que también crecen junto, muy apegados a la tierra. Tienen muchos tronquitos, muchos bracitos, muchos tallos, ¿verdad? Y son muy pomposos los arbustos, ¿verdad, chicos? Y luego tenemos la hierba, ¿verdad? Que su tallo es muy flexible. Se rompe fácilmente, ¿verdad? La hierba. Por ejemplo, el gras. El gras es una hierba, ¿verdad, chicos? Que nosotros, ¿verdad? Por eso hay diferentes tipos de plantas. No todas son iguales. No hay plantas iguales, ¿verdad? No todas se parecen. Hay plantas diferentes, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a hablar, a ver, las plantas, a ver, ¿serán útiles para los seres humanos? A ver, ¿la planta será útil para mí? ¡Caely! Sí, pero es más útil para las abejas. Uy, yo estoy hablando de los seres humanos. ¿Serán útiles para los seres humanos? Valeria me dijo que sí. A ver, piensa, cabecita, piensa. ¿Por qué nos servirán nosotras las plantas? Las abejas usan mucho las flores porque necesitan néctar para hacer miel rica y rica. ¿Y la miel quién lo come? ¿Quién lo consume la miel aparte de las farcitas? Las personas. Las personas. Son, porque te dan frutas y pues, y entonces puedes comer las, las frutas. ¡Excelente! Gael dice que sí son útiles. Porque nos dan frutas, ¿verdad, Gael? Gael dice que sí son útiles las plantas. Las plantas son útiles, pero pica. Sí, nos dan frutas las plantas. Por eso son útiles. A ver, ¿para qué más será útil la planta? Dilan, Benjamín, Valeria, aprende tu cámara, Angie. ¿Para qué? Tiago, Fernanda, ¿qué hace por allá? Por ejemplo, puede ser que los, que las flores recorren las casas. Por eso es muy importante. Gael dice que las plantas nos sirven porque nos dan fruta y podemos comer la fruta. ¿Para qué más nos servirán las plantas, chicos? Solamente nos darán frutas, ¿sí? Vamos a ver las utilidades de las plantas, chicos. ¿Para qué son útiles? Para los seres humanos, chicos. Vamos a ver las utilidades de las plantas, ¿sí? Vamos a ver un video. Vamos a ver un pequeño video, chicos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver las utilidades de las plantas, chicos, ¿sí? A ver, atentos. Vamos a ver un video porque voy a preguntar luego. Hola, niños. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la utilidad de las plantas. Las plantas son muy importantes para nosotros. Niños, las plantas son muy útiles. Nos proporcionan alimento, oxígeno y nos sirven para la salud, para fabricar y para adornar. Las plantas se clasifican según su utilidad. Entre ellos tenemos las plantas alimenticias. En este grupo podemos encontrar a las verduras y a las frutas. Otro tipo de clasificación según su utilidad de las plantas son las plantas industriales. También podemos encontrar las plantas medicinales. Encontramos también a las plantas ornamentales. Ahora vamos a hablar sobre las plantas industriales. Estas plantas nos proporcionan materiales para la elaboración de objetos, muy útiles para el hombre. Entre estas plantas nosotros podemos encontrar al caucho. Niños, con esta planta nosotros podemos obtener llantas o también conocidas como neumáticos. Entre estas plantas industriales también podemos encontrar a la madera. Estos son muy conocidos por nosotros, ya que gracias a estas plantas nosotros podemos obtener las sillas, el papel e incluso el lápiz con el que escribimos. Otra planta industrial es el algodón. Durante todo este tiempo hemos ido hablando sobre esta planta. Gracias a esta planta nosotros podemos obtener la tela de nuestro polo favorito, de nuestra chompa favorita y de nuestro pantalón. Otra planta industrial es la resina. ¿Y para qué nos sirve esta planta? Esta planta nos sirve para elaborar pinturas y pegamentos. ¿Se dan cuenta que estas plantas industriales son muy importantes? Sí, niños, ahora vamos a hablar sobre las plantas medicinales. ¿Cuáles son estas plantas medicinales? Estas plantas son útiles para aliviar dolencias. Entre este grupo de plantas nosotros podemos encontrar a la manzanilla. ¿Quién no conoce la manzanilla? La manzanilla es una planta medicinal. Con esta manzanilla nos podemos preparar un delicioso té de manzanilla. Este té alivia dolores de estómago y de cabeza. Otra planta medicinal es el llantín. Con esta plantita nosotros podemos prepararnos un delicioso té de llantín. Este té sirve para desinflamar golpes y várices. Ahora vamos a hablar de otra planta medicinal. Otra planta medicinal es la cola de caballo. Niños, cuando nosotros hablamos de cola de caballo, rápidamente se viene a nuestra cabecita la cola del animal caballo. No, niños, esta cola de caballo es una planta medicinal. Con esta plantita nosotros nos podemos preparar un té de cola de caballo. Esto se utiliza para cálculos en los riñones y para desinflamar la vejiga. Niños, es muy importante también esta planta, ya que nos ayuda con algunas dolencias. Ahora vamos a hablar de otra planta. Esta planta medicinal es el boldo. Niños, con esta plantita nos podemos preparar un té de boldo. Este té baja los niveles de colesterol. Es muy importante para aquellas personas que sufren de colesterol alto. Vamos a hablar ahora de otra planta medicinal. Esta planta medicinal muy conocida por todos nosotros es el eucalipto. Con esta planta de eucalipto nosotros podemos preparar un té de eucalipto. Este té es muy bueno para combatir los resfríos. Ahora vamos a hablar de otra planta muy conocida. A esta planta lo conocemos porque está en nuestro escudo nacional. Vamos a hablar del árbol de la quina. Esta planta medicinal es un árbol. Esta planta nos ayudó a combatir una gran epidemia de paludismo o malaria. Hace mucho, pero mucho tiempo. Por eso es que nosotros lo tenemos en nuestro escudo nacional. Esta planta es muy representativa para nosotros. Ahora vamos a hablar sobre las plantas ornamentales. ¿Cuáles son estas plantas? Niños, las plantas ornamentales nos sirven para adornar jardines, casas, colegios, etc. Entre estas plantas encontramos a una hermosa rosa. ¿A ustedes les gusta la rosa? Sí, la rosa es una flor muy hermosa. Otra planta también que podemos encontrar son los claveles. Niños, todas las flores son muy hermosas. Las flores por lo general adornan todos los jardines. Por ejemplo, los jardines del parque, los jardines de tu casita. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los helechos. Los helechos también son plantas ornamentales. Otra planta ornamental son los cactus. Entre estas plantas ornamentales también tenemos a las orquídeas. Niños, las plantas ornamentales son muy bonitas. Sirven para adornar muchos lugares. Ahora vamos a hablar de las plantas alimenticias. Estas plantas también son muy importantes, ya que gracias a ellos nos podemos alimentar. Entre estas plantas nosotros podemos tener frutas y verduras, como por ejemplo el tomate. Con el tomate nosotros nos podemos preparar una deliciosa ensalada de tomate. Otra planta alimenticia es la piña. ¿Qué nos podemos preparar con la piña? Con la piña podemos hacer ensalada. Con la piña también nos podemos preparar un delicioso jugo. Otra planta alimenticia son las zanahorias. Niños, la zanahoria es muy delicioso. Esta zanahoria la podemos comer en muchos platos deliciosos. O también la podemos comer como extracto de zanahoria. Otra planta alimenticia es la naranja. ¿Quién no ha probado una deliciosa naranja? Todos lo hemos probado. Con esta naranja nosotros podemos preparar un delicioso jugo de naranja. Otra planta alimenticia es el apio. El apio nosotros lo podemos utilizar en un caldito muy delicioso. O también lo podemos utilizar como ensalada de apio. Es muy delicioso. Otra planta alimenticia es la papaya. ¿Quién no conoce la papaya? Nosotros en nuestro desayuno podemos tomar un delicioso jugo de papaya. Muy bien niños, hoy hemos hablado sobre la utilidad de las plantas. ¿Verdad que las plantas son muy importantes? Espero que les haya gustado la clase de hoy. Ahora me voy a despedir deseándoles de que se cuide mucho. Nos vemos en la siguiente clase. Chicos, nosotros hemos hablado de la importancia de las plantas para los seres humanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las plantas nos sirven para nosotros en muchas cosas. Por ejemplo, de las plantas nosotros sacamos la madera. ¿Y qué podemos hacer con la madera, chicos? Nosotros, ¿qué hacen con la madera? Pueden fabricar sillas, ¿verdad? Mesas, puertas, ¿verdad? Son las plantas industriales, chicos, que sirven para elaborar diferentes cosas, ¿verdad? Por ejemplo, del algodón. Toquen su ropita. Ahora, ¿saben de qué está hecha su ropa de ustedes? Toquen su ropita. La ropita que nosotros utilizamos está elaborada de algodón. Sí, te puedo utilizar el algodón de las plantas y el algodón de las ovejas también. Ah, de las ovejas, pero estamos hablando de las plantas. ¿Dónde está el polo? ¿Polo? ¿Polo lo hacen, chicos, del algodón, de esta cosita blanquita, miren? El algodón es una planta, chicos, y del algodón hacen los polos, la ropa, ¿verdad? Hacen del algodón, ¿verdad, chicos? ¿Qué más hacen? De la planta, del caucho. La planta bota un líquido, chicos, y de ese líquido que bota la planta, pueden elaborar las llantas, que son de caucho. Las llantas con ese líquido que bota las plantitas, pueden elaborar las llantas, ¿verdad? Las pinturas con la resina también, pueden elaborar pinturas, pegamentos, ¿verdad? Por eso es que las plantas son importantes para nosotros. ¿Qué más? Las plantas también son medicinas. También son medicinas, chicos. También nos curan. De que, por ejemplo, una hierba, tenemos el llantén, para curar de repente cuando me golpeé. Cuando yo me hice una herida. Cuando me caí y me hice... ¡Sí! El llantén me puedo... La planta también me dice la planta de eucalipto. Ajá. La planta me dice... No me da la herida. El eucalipto, ¿verdad? El eucalipto también, chicos. También podemos utilizar el eucalipto. La cola de caballo. La cola de caballo. La cola de caballo es una planta. Se llama así esa planta. Y también es una planta medicinal, ¿verdad? Que sirve para que nos cure de repente cuando a mamá le duelen los riñones. La mamá puede tomar esa plantita, ese tecito, para que les pueda calmar el dolor. ¿Verdad? El boldo. Es otra plantita también que utilizamos para tomarlo como té, ¿verdad? Para que nos cure también, chicas. El eucalipto. ¿Qué dice Kaeli? El eucalipto, ¿verdad? También nos cura de la gripe, ¿verdad, chicos? Nos cura mucho el eucalipto, seguro. ¿Quién ha tomado té de eucalipto? ¿Alguien ha tomado el té de eucalipto que huele muy rico? El eucalipto tiene un olor muy rico, chicos. El eucalipto nos ayuda para combatir los resfriados, ¿verdad? Los resfriados. Yo me boté la manzanilla. Ah, la manzanilla también. Y yo también tengo eucalipto. También tienes eucalipto. La manzanilla también es una planta medicinal, chicos. La manzanilla, ¿verdad? Por ejemplo. Huele rico. Sí, huele rico. Sí, huele rico. El orégano es bueno para digestión. El orégano, muy bien. La plantita del orégano. Las hojitas del orégano. Es muy delicioso. Dilan, ¿qué plantita tienes tú? ¿Tienes una planta medicinal ahí? ¿Sí? Ruda y perejil. Perejil. ¿Sí? Ruda y perejil. Uy, la ruda también es una planta medicinal, chicos. La ruda, ¿verdad? El perejil también, chicos. Son plantas que nos curan, que nos sanan, ¿verdad? Cualquier dolor que tengamos. Sí, la sábila. La sábila. La sábila. La sábila para las plantas medicinales, que es la sábila y el bienfín. Cajamente, es bueno para los niños. Sí, la sábila de las plantas. ¿Eh? La sábila de las plantas. Mira, mis verbenas también tengo, ¿ver? La sábila de las plantas. Muy bien, muy bien, Ángel. Para el hígado. Para el hígado. Para el hígado de las plantas. Dime, Kaeli. Ah, la alfa. La alfa para la anemia. Tengo alfa para la anemia, que le gusta mucho comer. Dime, Kaeli. Ya tengo cerca unos vecinos que sus plantas son grandes con putos. Ah, las plantas. Ahorita vamos a hablar de eso. Espérate, Kaeli. Ya, un ratito. Tenemos las plantas ornamentales. ¿Qué son ornamentales? Las plantas que decoran, que tienen flores hermosas. Por ejemplo, las rosas. Muy bien, ahí están las flores, ¿verdad? Las rosas, los claveles, los girasoles. ¿Verdad, chicos? Son muy hermosas. Las plantas con flores, ¿verdad? La rosa, la rosa. La rosa, el clavel. ¿Verdad, chicos? ¿Verdad? Tenemos muchos tipos de plantas ornamentales que decoran. Las margaritas. Las margaritas. Las orquídeas. El cactus, chicos. También es una planta decorativa, ornamental. Los helechos. Algunos tienen helechos en su casita. Pero pica también, Miss. Tiene sus espinas. Ah, tiene sus espinas. Ya ves, pica también. Pero también tiene una hermosa flor. Y las plantas alimenticias. Son importantes porque las plantas nos alimentan. ¿Cómo, Miss, las plantas nos alimentan? Porque nos dan sus frutos. Miss, mi abuelo tiene todo tipo de plantas en su huerto. Ah, muy bien. Qué bonito. Debe tener muchos tipos de plantas. A plantas que alimentan. Sí, hasta tiene un cactus. Un cactus. Qué bonito. Tiene cactus. Pero no tiene flor. No tiene flor. De vez en cuando sale la flor, chicos. En el cactus demora para que salga su flor. A veces años. Pero sí tiene flor. Miren, las plantas alimenticias. Por ejemplo, la planta de qué? Del tomate. La verdura. El tomate. La piña. La fruta. La zanahoria. ¿Verdad? Plantas que alimentan. Todas las frutas y verduras. Son, ¿verdad? De las plantas alimenticias. Porque nos alimentan. El pacay, la manzana, la naranja, la lima, la sandía. Son frutas y verduras que nos dan las plantas. Todas esas frutas y verduras nos dan las plantas, ¿verdad? También hay plantas alimenticias. Muy bien, chicos. Hemos hablado de muchos tipos de planta, ¿verdad? Planta que nos cura. Plantas que nos alimentan. Plantas que decoran. Y plantas industriales que sirven para fabricar, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a preguntar a Fernanda. Fernanda, el algodón. ¿Qué tipo de planta es? A ver, el algodón. ¿Qué nos brinde el algodón? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen las personas? Es una planta industrial, ¿verdad? No. Hola, amiga. Valeria, yo no he dicho Valeria. Yo estoy hablando con mi amiga Fernanda. Espérenme un momentito. Ya les va a tocar su turno. Mi Fernanda hablando. Fernanda. Sí, ella hablando. Fernanda, el algodón es una planta industrial que sirve para elaborar qué. ¿Qué elaboramos con el algodón, este, Fernanda? El polo. Los polos, ¿verdad? Nuestra ropa. El algodón es una planta industrial que sirve para... Calzón. ¿Verdad? Los calzones, el polo, los pantalones, ¿verdad, chicos? Las chompitas, ¿verdad? Muy bien. Tiago. Perdóname, señor. Nada. ¿Verdad? Tiago. Tiago. Las plantas industriales o las plantas no dan la madera, ¿verdad, chicos? Nos dan la madera. Y la madera, ¿qué hacemos con la madera? A ver, chicos, Tiago. De la madera, ¿qué sale? A ver. Dime, cuéntame. Cuéntame, ¿qué sale de la madera? ¿Qué puedo fabricar de la madera, Tiago? La planta nos... Tiago, no escuches a la tía. Mírame a mí. Tiago. De la madera, ¿qué podemos fabricar de la madera, Tiago? ¿Qué fabricamos de la madera? ¿Qué nos puede brindar la madera? ¿Qué sacamos nosotros de la madera? A ver. La mesa, las sillas. Las sillas, las sillas. ¿Qué más podemos sacar de la madera? La puerta, la casa. Muy bien. Pero, ¿qué más? Chicos, otra cosa más que podemos sacar de la madera. A ver, ¿quién sabe? ¿Qué sacamos de la madera? A ver, ¿alguien sabe qué sacamos de la madera? El... ¿Qué sacamos? Sacamos la... ¿Qué sacamos de los papeles, niñas? ¿Qué sacamos de ahí los papeles? ¡Cállate los papeles! Muy bien. Los papeles podemos sacar, ¿verdad? Vamos a sacar unos bordes de una de las ventanas. Los bordes de la ventana. La madera. Le podemos sacar ventanas, sillas. Muy bien. Voy a preguntar a Benjamín. Benjamín. Mira. Benjamín, observa la pantalla. Aquí tengo una planta medicinal. ¿Ya? Una... Benjamín, a ver. Tengo una planta medicinal. ¿Ya, chicos? ¿Para qué sirven las plantas medicinales, Benjamín? ¿Para qué sirven? Sí. A ver. ¿Para hacer polos? ¿Para qué sirven? ¿Para hacer mermeladas? ¿Para hacer las plantas medicinales? ¿O para qué sirven las plantas medicinales? A ver. Cuéntame, Benjamín. Cuéntame. ¿Para qué sirve? ¿Qué hacen las plantas medicinales? ¿Pasa mermelada o mantecito? ¿Las fresas? ¿Las mermeladas? Sí. ¿Las hierbas, qué hacen? Esto también se pone un grado blanco. ¿Un tecito? Un tecito. Ah, de las hierbas, de las plantas medicinales, elaboramos el té. ¿Por qué elaboramos el té? Porque las plantas medicinales nos curan, ¿verdad? Cuando me duele el estómago, puedo tomar una planta medicinal, ¿verdad? Cuando me caí y me hizo un chiquitón. Me puedo colocar una plantita medicinal como el chantén, ¿verdad, chicos? Cuando no puedo dormir, puedo tomar una manzanilla, un tecito de manzanilla. Es una planta medicinal, ¿verdad, chicos? Para eso son las plantas medicinales para curarnos. Sirven para cuidarnos, para aliviar nuestras dolencias, ¿verdad? Esas son las plantas medicinales. Muy bien. A ver, Valeria. Valeria. De la fruta, las plantas alimenticias. Podemos sacar algo de las frutas. Aparte de alimentarnos, ¿qué más podemos elaborar con las frutas, Valeria? A ver, quiero que me escuchen. No, no, yo no quiero que me marques. Quiero que me hables, que me comentes. Yo no he dicho marcar, yo he dicho, este, cuéntame. ¿Qué es? Es, yo, mermelada, la mermelada, la mermelada. Valeria. De las plantas que nos brindan las frutas y verduras, las plantas alimenticias, ¿verdad? De las frutas yo puedo sacar las mermeladas, puedo alimentarme con frutas, puedo comer las verduras. Son plantas alimenticias, ¿verdad, chicos? Son las plantas alimenticias porque nos alimentan, sirven y nos brindan alimentos a los seres humanos, ¿verdad? Muy bien. A ver, cada uno me va a enseñar qué tipo de plantitas tiene en casa. A ver, yo te he visto a Dylan, que tiene muchas plantitas. Dylan, cuéntame, ¿qué plantitas tienes en casa tú? A ver, muéstrame qué plantitas tienen. Dylan, tú solo puedes, hijo. No esperes a mamá. Tú solo puedes decirme, puedes contarme, puedes hablarme solo. ¿Ya? A ver, ¿qué plantitas por ahí tiene mamá? Mamá, mamá siembra plantitas seguro. Y por ahí hay muchas plantas que mamá siembra. Plantas decorativas, ¿verdad? Plantas medicinales, plantas alimenticias. Puede sembrar mamá también. Como cactus. Ay, ¿qué tipo de plantas es ese cactus? ¿Será alimenticia? ¿Será una planta que decora? ¿O una planta medicinal? Una planta que decora. Una planta que decora. Muy bien. ¿Qué más tienes, Dylan? A ver, el cactus es una planta decorativa, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más tienes tú, Dylan? Muéstrame, ¿qué más tenía? La ruda, creo que me dijiste, ¿no? Tienes la... Uy, la ruda huele muy rico, chico. Que la ruda huele muy rico. El perejil también. Tienen un olor muy rico que lo podemos tomar en tecitos para que nos cure, ¿verdad, chicos? Estas son las plantas medicinales, ¿verdad? La ruda, también el perejil, también es una planta alimenticia, también, así como medicinal, es una planta alimenticia, ¿verdad? ¿Qué más tienes ahí? Ahí está su... Sí, yo tengo una imagen de planta. También, a ver, a ver, Angie, ¿qué tipo de plantas tienes? Ahorita, ahorita me vas a decir, Kaeli. Angie, ¿qué tipo de plantas tienes tú? A ver. Angie, ya está. Sí, yo tengo, este es la penca sábila, que a mí no sé si se basa. Este es la penca sábila. ¿Qué tipo de planta es la penca sábila? ¿Qué tipo de planta? Es este... Alimenticia, medicinal, este, decorativa. ¿Qué tipo de planta es? ¿Qué tipo de planta es? Alimenticia, medicinal. Medicinal. Medicinal, ¿verdad? Porque es de no sana. No sana, ¿verdad? Nos cura, ¿verdad? Ese tipo de plantas que es la... También tengo esa plantita. ¿Cómo se llama esa plantita? Es la verbena. Muy bien. ¿Y qué tipo de planta es? Es medicinal. Medicinal también. Muy bien. Para muchos dolencias. También tengo el yantén. También es medicinal. También es medicinal el yantén, la plantita del yantén. También la... La es... Alfalfa. Alfalfa. La alfalfa. Muy bien. Medicinal. Es una cancha. El eucalipto. Eucalipto. Eucalipto, qué rico. Es una planta medicinal, ¿verdad? Huele muy rico. También este. Este es de la... Manzanilla. 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 Qué rico el té de manzanilla, chicos. Son plantas medicinales, ¿verdad? Ya, también tengo esto. ¿Cómo se llama ese? Es una planta medicinal, decorativa. Una planta alimenticia. No, decorativa. Decorativa, ¿verdad? Son plantas decorativas. Son plantas decorativas. Muy bien. Para que... Son suculentas. Muy bien. Aquí tengo plantas decorativas. Son plantas decorativas. El geranio. ¿Qué más tienes? Y la otra planta, no sé cómo se llama. Pero también es... Son rayitos de sol, también se llama. Ah, rayitos de sol, qué bonita. Sí, son plantas... El hechos, sí, el hechos. Los hechos, muy bien. Plantas decorativas. Y las rosas que están hechas de lana, que no vuelan. Y las rosas que son plantas decorativas también, ¿verdad? Muy bien, chicos. Sí, sí. Muy bien. A ver, vamos a preguntar a Kaeli. Kaeli, muéstrame cuáles son las plantas alimenticias que tienes tú. Yo tengo imágenes. A ver, muéstrame. Cuéntame, ¿qué tipo de planta es esa? ¿Cómo se llama y qué tipo de planta es? ¿Para qué nos sirve? Esta es la sábila. Cuéntame, ¿qué tipo de planta es? ¿Decorativa, alimentaria? Esta planta es la célula. ¿Pero qué tipo de planta es? ¿Decorativa, alimenticia? Curativa. ¿Decorativa? Curativa. ¿Qué cura? ¿Qué cura, verdad? Una planta medicinal. Muy bien, ¿qué más? Para desinflamar. Para desinflamar. ¿Otra planta? Vamos, Kaeli. Vamos, muéstrame otra, otra. Muéstrame tú. Espera. ¿Qué tipo de planta es? Kaeli, no voy a esperar. Vamos, Fernanda. A ver, muéstrame. Sí. Vamos, Kaeli. Tienes que decirme, muéstrame. ¿Tú conoces las plantas? Sí, ¿no? Esta es la planta de manzanilla. La manzanilla. Es parecida, que es parecida a la planta del girasol. Ah, muy bien. ¿Y la manzanilla para qué es? ¿Qué tipo de planta es? Alimenticia. Medicinal. Muy bien. Siguiente, a ver. La manzanilla solo es para decorar. Yantén. Para los heridos. Yantén. Para hacer también heridas. ¿Pero qué es? Sí. ¿Una planta alimenticia, medicinal, decorativa? Medicinal. 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 Siguiente. Malva. Medicinal. Malva. ¿Es una planta? Medicinal. Medicinal también. ¿Tienes otro tipo? Diferentes, mamita. No solamente de una sola categoría. Diferentes. Otro, a ver. Otra imagen. La madera. De los árboles. La madera industrial. Plantas industriales. ¿Qué puede hacer con la madera? ¿Qué puede elaborar? Las sillas, mesas, puertas. Muy bien. Y también casas. Muy bien. ¿Qué más? A ver. ¿Otro tipo de plantas? Ya no. Ya no hay. Muy bien. Muy bien, Kaeli. Vamos con Fernanda. Fernanda. Tengo. ¿Cómo se llama? Mi cosa más. Sabida. 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 ¿Qué tipo de planta es, Fernanda? ¿Para qué es? Frutal, medicinal, decorativa. La sabida. Medicinal. Medicinal. Muy bien. Siguiente. ¿Cómo te falta esa cadena? A ver. Tengo la menta. Ya. ¿Qué tipo de planta es? Medicinal también. Medicinal. Muy bien. El frío. Muy bien. La menta. A ver. ¿Otro tipo de planta? Tengo tulipán. Ah. ¿Y el tulipán qué tipo de planta es? Alimenticia. Medicinal. Decorativa. Decorativa. Decorativa, ¿verdad? Ornamental. Que decora nuestra casita, ¿verdad? Siguiente, a ver. Esto es la limón. Planta de limón. Planta de limón. Las limones. La plantita de limón. ¿Qué tipo de planta es? Medicinal, alimenticia, industrial. Alimenticia. Alimenticia. Alimenticia, ¿verdad? Plantas alimenticias. Muy bien. A ver. Espíritas. No, es espíritas. ¿Qué es eso? A ver. Albaca. Albaca. Ah, ¿y la albaca qué es? ¿Qué tipo de planta es? Para hacer las sellarines verdes. Ay, para hacer las sellarines verdes, ¿verdad? Esa es una planta alimenticia que sirve para cocinar, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, Fernanda. Vamos con la... ¿Quién es otra? A ver. Tengo. ¿Una industrial? Tengo muchos. Ya, una industrial. Enséñame. Una planta industrial. Industrial. Que sirve para elaborar algo, para fabricar algo. Industrial. ¿No tienes? ¿No tienes planta industrial? Ya, no importa. Ya. Vamos con el siguiente. Benjamín, ¿tú tienes plantas? ¿Sí? Benjamín, dime una planta industrial. Una. Mencióname una planta industrial. ¿Sí? ¿Qué sirve para elaborar o para fabricar algo? A ver, ¿cuál será una planta industrial? ¿Qué puedo hacer? A ver. ¿Qué puedo elaborar? ¿Qué puedo fabricar? ¿Cuál es, Benjamín? El algodón. El algodón. ¿Qué puedo fabricar con el algodón, Benjamín? ¿Qué fabrico con el algodón? El polo. Los polos. ¿Qué más fabrico? Con el algodón. Polos. ¿Qué? Las faldas. Las faldas. ¿Verdad? Las chompas. ¿Verdad? Con el algodón. Las medias. ¿Verdad? Y muéstrame una planta medicinal. Mencióname una planta que me cura. Que me va a curar. ¿Me duele algo? Y tomo un tecito de esa planta. ¿Qué es lo que me gusta? Canción. ¿Qué es lo que me gusta? Esta es de planta. Es una planta. Una planta medicinal. A ver, muéstrame. Dime una planta medicinal que me cura. Llantén. 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 ¿Y el llantén para qué? ¿Qué me va a curar? A ver. Cuando yo me voy a... Cuando me caigo y me golpeo. El llantén me alivia el dolor. ¿Verdad? El llantén. Me va a aliviar el dolor. ¿Verdad? El llantén es una planta medicinal. ¿Y una planta alimenticia? Una planta que me alimenta. A ver, mencióname una planta alimenticia. El limón. El limón. ¿Otra? ¿Otra planta alimenticia? ¿Que yo puedo comer? ¿Que me alimenta? ¿Qué es esto? Este es el que le echamos al tallarín. Tallarín. ¿A qué le echamos al tallarín? Está para tallarín. Te ha dado hambre. Te ha dado hambre. El tallarín. Por ejemplo, le echo la zanahoria. También la albahaca. ¿Verdad? Son plantitas que nos alimentan a nosotros. ¿Verdad? La lechuga para hacer una ensalada. Gael. Muéstrame muy bien, Benjamín. Gael. Enséñame una planta industrial. La planta industrial sirve para poder elaborar o fabricar algo, ¿verdad? Que le beneficia a los seres humanos. Primero, las medicinales. Ya. Las medicinales son para curar las heridas. Primero, la albahaca. Y la albahaca. La albahaca. Para la albahaca. Para la albahaca. Ajá. El romero. El romero. Para el cabello. Muy bien. La albahaca. El ajo. El ajo. Ah, el ajo. Antibiótico. Muy bien. El ajo también. Es antibiótico. Ah, el ajo también es medicinal. Miren, chicos. También es alimenticia, pero también es medicinal. Muy bien. El orégano. Muy bien. Y las plantas industriales. Nael, las industriales, ¿cuáles son industriales? A ver, ¿qué puede elaborar con las industriales? Las industriales. Ahora, las flores. La lice. Las plantas decorativas, ¿verdad? Ornamentales, que decoran. ¿Cuáles son? El filasor. El tulipán. Muy bien. El tulipán. La margelé. Muy bien. La rosa. La roca. El alboró. El al... Oh. Plantas industriales. El algodón. Se puede... Se puede... Se puede ver a la ropa. La ropa. Muy bien. ¿Y de los árboles, qué saco? El tronco. El tronco. El tronco. El tronco. El tronco. ¿De los árboles, qué saco yo? El tronco. El tronco. Madera. 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 El papel. ¿Qué puedo hacer? El papel. El papel, muy bien. Las sillas de madera, las sillas de madera, las puertas, ¿verdad? Muy bien, Gael. Vamos a darle el turno a nuestro amiguito, ¿ya? Ya, vamos a ver. Muy bien, Gael. ¿Quién lo ha hecho? Valeria. Valeria, muéstrame una planta ornamental. Una planta decorativa. ¿Cuál será una planta decorativa, Valeria? Muéstrame y dime. Esta. ¿Cómo se llama? El girasol. El girasol. Es una planta decorativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a decorar mi casa, mi jardín, ¿verdad? Una planta... Porque no es medicinal y no es ni aloe ni nada de eso. Nada. Valeria, muéstrame una planta medicinal. Medicinal. El clove. Muy, ¿qué es? Venden bebidas de aloe. El aloe vera, que es la sábila, ¿verdad? La sábila. Muy bien, es una planta medicinal. Una planta alimenticia. ¿Qué es una planta alimenticia? ¿Cómo se llama eso? La uva. La uva, una planta alimenticia, ¿verdad? Porque yo lo puedo comer. Una planta industrial con la que puedo fabricar algo, elaborar algo. La plantita, el algodón. El algodón. ¿Tiago, el algodón? El algodón. El algodón. ¿Qué es el algodón? El polo y la ropa. La ropa, ¿verdad? El algodón. Los peruques. Muy bien. Muy bien, Valeria. Vamos con Tiago. Tiago, ¿te dice a ti? Si te pregunté, Tiago. ¿No? Tiago, muéstrame una planta industrial. ¿La manzana? Industrial. ¿La manzanilla? ¿La manzanilla? No, déjenla ahí. ¿La manzanilla? Póngale ahí las cartillas. Una planta industrial. ¿Qué sirve? ¿Qué me sirve a mí para elaborar algo? Para fabricar algo. Una planta industrial. A ver. Industrial. ¿Qué puedo fabricar? ¿Qué puedo fabricar? ¿Qué puedo elaborar algo? La manzanilla. ¿Qué puedo fabricar algo? ¿Algodón? El algodón. ¿Qué hago con el algodón, Tiago? ¿Qué puedo fabricar con el algodón? ¿Qué hacemos con el algodón? ¿Qué fabricamos con zonas? ¿Fabrican algo? ¿Elaboran algo? ¿Qué elaboran? La tela de la ropa, ¿verdad? La tela de la ropa. ¿Una planta alimenticia, Tiago? Alimenticia. ¿Una planta alimenticia? El algodón. El algodón. ¿Qué más? ¿Eligena? Tomates. El tomate. La fresa. Muy bien. La fresa. ¿Una planta medicinal? Muéstrame una planta medicinal. Aquí. La manzanilla. ¿La manzanilla? ¿Qué más? ¿Otra planta medicinal? La sábila. ¿La sábila? La sábila. La sábila. Muy bien. Son plantas medicinales, ¿verdad? Que nos alivian, ¿verdad? Muy bien, Tiago. ¡Ay! Las plantas ornamentales que decoran. ¿Cuáles son las plantas que decoran? El imán. El imán. ¿Plantas que decoran? ¿Plantas que decoran? Los dientes de león. ¡Ay! Los dientes de león son muy bonitos, ¿verdad? Los dientes de león. ¿Qué más? ¿Otra planta que decora? ¿Qué? Luego, girasol. ¿Qué? Girasol. Girasol. Los girasoles son plantas que decoran también. Muy bien, Tiago. Excelente. Muy bien, chicos. Esas imágenes que tienen ustedes lo pueden pegar en su cuaderno y pueden clasificarlo, ¿ya? No vayan a botar esas imágenes, ¿ya? Lo clasifican en su cuaderno. Los que han sacado imágenes lo pueden clasificar en su cuaderno, ¿ya? Y desarrollamos muy bien así, Fernanda. Excelente. Muy bien. Y desarrollamos las hojas de aplicación también. Muy bien. Muy bien, Gael. Desarrolló su hoja de aplicación. Excelente, chicos. Entonces, nosotros hemos terminado nuestra clase del día de hoy y nos vamos a despedir hasta el día de mañana. El día de mañana tenemos comunicación, chicos. ¿Ya? Matemática y comunicación. ¿No hacemos oraciones o no? Vamos a hacer más palabras. Veinte palabras más. Nos vemos el día de mañana, chicos. Los más... ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!